Trabajas Música 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 Que te digo, ya es teo el chapo Loco es el chino Loco es el mencho Brate Loco el mencho Loco el mencho Que te digo, ya es teo el chapo Loco es el mencho, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Tienes que se despeñan, Netflix se despeñó en la cabeza, bien que se vean a ver los series, pero se despeñó el chapo, no es el mencho. El mencho me llama a mi Blackberry, helicópteros se despeñan en el cielo, sobre ellos satélites, por infraestructura de la cámara. El mencho, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Keď všetci hovoria ešte o el chapo, loco je už inde telefonu es el mencho, brate, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. S očami, može, s rukami je zakazané, zlatokopky nejsú zaujímavé, smrdia po kokote. Pablo tu, Pablo tam, Pablo všade, ale kde je ten Pablo v tebe, tebe jebe. Sia len banda malých chlapcov, ktorí keď idú domov, tak neidú k sebe, ale k matke more. Zajtra si oblečen pulover od FNF, prečo lebo loco je samo sebe flex. El mencho, kartel de Jalisco, nueva generación, streli spoza čierneho okna. Kečeci ovoria ešte o el chapo, loco je už indje telefonu es el mencho, brate, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Kečeci ovoria ešte o el chapo, loco je už indje telefonu es el mencho, brate, loco el mencho, loco el mencho, loco el mencho. Gracias por ver el video.